Hoy el doctor José Antonio Lozano Díez, presidente de la Junta de Gobierno de la ONU. ¿Qué nos vas a decir ante esta desgracia? Esta desgracia que nos tiene tristes y al mismo tiempo enojados. Joaquín, son muchas las reflexiones que se pueden hacer frente a un fenómeno, una tragedia como la que acabamos de vivir. Una tragedia que como llega siempre, y así suele ser, no avisa. Y cambia la vida de las personas de una manera total, a raza. Y nos recuerda en gran medida que las personas, todos nosotros, somos seres vulnerables. Somos seres frágiles. Dice el diccionario que la vulnerabilidad es la capacidad de ser heridos, en cualquier momento, en cualquier circunstancia. La adversidad, Joaquín, se nos presenta a la vuelta de la esquina. Y en muchas ocasiones, en la mayoría, sin avisar. ¿Qué lecciones nos deja esto, Joaquín? ¿Qué podríamos decir hoy al público, viendo esta tragedia de frente? ¿Qué podemos decir a las personas para que puedan, de alguna manera, encontrar motivos para seguir viviendo con alegría? Pues yo creo que un análisis de lo que es la adversidad, algunas ideas importantes que les puedan servir hoy. Una primera idea que me parece importante, Joaquín, es decir, que los seres humanos, a pesar de los golpes que recibimos, esto está muy estudiado en la psicología, a pesar de que parezca que la vida nos ha pasado por encima, tenemos la capacidad de recuperarnos. La naturaleza humana tiene tanto la capacidad de relacionarse con los demás, como poder salir adelante. Es verdad, Joaquín, en el momento en el que nos encontramos en el dolor, como está siendo este, en el momento que nos abruma el dolor, solo nos importan dos cosas. Nos importa entender que no estamos locos por lo que sentimos, que ese dolor que nos está golpeando, que nos hace cambiar la manera de pensar, es algo natural, es parte de un proceso. Y lo segundo, saber que alguien nos apoya. Este es un momento muy importante para encontrar apoyo, encontrar y pedir el apoyo. No solamente lo digo a las personas que en este momento han sufrido los estragos de esta tragedia, sino para todos nosotros, que lo estamos viendo y sufriendo a distancia. Hay una frase, Joaquín, que creo que explica muy bien esta idea que intento transmitir. Es de Tedeschi y Caloum. Soy más vulnerable de lo que pensaba, pero más fuerte de lo que nunca imaginé. Tenemos que concentrarnos en eso. Somos más vulnerables de lo que pensábamos. Es así, nadie lo pensaba. Aquí hace un rato estaba Fernanda, familiar, explicaba cómo le ocurrieron las cosas. Pero más fuertes de lo que nunca nos imaginamos. Podemos salir adelante. Y hay que decir una cosa, Joaquín. La vida es así. La vida nos llena de heridas. Hay cosas que no están bajo nuestro control. Un huracán de esa magnitud no está bajo nuestro control. Como nos pueden pasar accidentes en la vida. Lo que sí está bajo nuestro control es cómo vamos a reaccionar frente a esos acontecimientos. Y una de las cosas que yo diría hoy aquí con claridad y al público es superar una adversidad en la vida, superar algo como esto, incrementa la capacidad de ser feliz. Este es un principio que parece contradictorio. Parecería que la naturaleza humana es paradójica. Pero las personas más felices son las que en muchas ocasiones tienen cicatrices en el corazón. Cicatrices en la vida y en el alma. Entonces, Joaquín, la adversidad no hay que verla solamente como algo negativo. La adversidad en muchas ocasiones se convierte en una oportunidad para salir adelante. De hecho, fíjate que hay una cosa interesante. Lo decía Herodoto, y cito. La adversidad tiene el efecto de hacer aflorar la fuerza y las cualidades de un hombre que habrían estado dormidas en su ausencia. Muchas veces la adversidad saca lo mejor de nosotros. Pero muchas veces, y en la mayoría de los casos, la adversidad te derrota. Nos quiebra, Joaquín. Y este es el punto relevante de la vida humana. Resulta que muchas veces nos cuestionamos de que el éxito en la vida consiste en seguir muchas cosas, tener muchos logros en la vida. Y no nos damos cuenta que el éxito no es lo que logramos. El verdadero éxito en la vida es lo que logramos superar. Eso es lo importante en la vida. Y muchas veces enfocamos una colección de éxitos profesionales, una colección de cosas que te han ido bien en la vida. Y no nos damos cuenta que las personas que logran tener una vida, lo que se llama una vida lograda, es precisamente porque logran superar estas adversidades que han tenido en la vida. Entonces, hoy más que nunca nos queda claro que el superar es lo que nos define a nosotros como personas. Y creo que ahí, Joaquín, en la medida en que podamos superar, ahí está, en lo que tú acabas de decir, la medida en que unas personas fracasan en la vida y otras crecen en la vida. No es por los logros, es por lo que logramos superar. Es si nos hundimos ante la adversidad o logramos salir de la adversidad. Y yo creo, y lo digo con toda claridad, que no existe para el ser humano alguna adversidad que sea absoluta. Que aún en las peores condiciones, y eso lo quiero sostener aquí y lo sostengo para todas las personas que nos están viendo, tenemos la posibilidad de salir adelante. Y de salir adelante, además, bien, de salir siendo mejores seres humanos de la adversidad. Fíjate que se han encontrado en la psicología cinco áreas en los que crece la persona después de la adversidad. En las relaciones interpersonales, valoramos más a los demás, nos volvemos menos individualistas cuando hemos pasado una adversidad. Identificamos nuevas posibilidades cuando nos ha pasado algo para nuestra propia vida. Nuevos proyectos, una reinvención, un cierre de ciclo e iniciar un nuevo ciclo. Mayor fortaleza. Las personas salimos de la adversidad. Cuando salimos, porque como bien lo has dicho, podemos no salir, más fuertes de lo que éramos antes de entrar en la adversidad. Salimos también, Joaquín, una cuarta cuestión, con un mayor sentido de espiritualidad. Cuando se asume bien una adversidad, cuando la adversidad se usa a nuestro favor, con todo el dolor que eso significa, que soy consciente de ello, nos hace más seres más espirituales. Y sobre todo, nos hace apreciar la vida de una manera distinta, Joaquín. La vida de una persona que ha pasado la adversidad, ha superado la adversidad, entiende el valor del aquí y del ahora. El tener un nuevo amanecer, el tener días por vivir, el estar respirando. Esas cosas que se nos pasan por la vida a veces de manera inconsciente, la adversidad nos hace verlas con todo el valor que tienen. Seguimos vivos, estamos aquí y eso es un milagro que muchas veces ni siquiera tomamos en consideración, porque nos parece que es lo normal. Se nos olvida que eso no es lo normal. Nuestra vida es un milagro en sí y la adversidad nos hace abrir los ojos en ese sentido, Joaquín. Ahora, ¿qué nos hace, por otro lado, y aquí también lo tengo que decir, que las personas no puedan superar la adversidad? ¿Cuáles son los tres elementos? Esto lo tiene mucho, muy trabajado un señor de apellido Seligman, Martin Seligman, a las personas de años de estudio. ¿Qué es lo que hace que una persona no pueda salir de una adversidad? ¿De qué nos tenemos que cuidar? Primero, de la personalización. Pensar que las adversidades son nuestra culpa. Hay muchas adversidades que a veces pensamos, si yo hubiera hecho, si yo no hubiera dicho, si yo hubiera actuado a tiempo. Y no nos damos cuenta que en ese momento no había manera de que lo hiciéramos, pero nos juzgamos con demasiada dureza. Y eso no nos permite salir de la adversidad. También la generalización. Pensar que esa adversidad va a afectar todos los ángulos de nuestra vida y para siempre. Que no va a haber manera de levantarse. Vemos la vida como si fuera una gran fotografía en la cual ya no vemos las posibilidades de salir adelante, olvidando que la vida es una película, que después de estas escenas terribles seguirán otras. Si nuestra vida sigue, hay posibilidades de recuperarnos. ¿Y la tercera? Y la tercera, la permanencia. La creencia de que las secuelas de lo ocurrido durarán para siempre, Joaquín. Si caemos en eso, la adversidad acaba con nosotros. Si la logramos superar, salimos siempre más favorecidos. Hay que recordar, con eso termina un viejo axioma, que dice, el momento más oscuro de la noche es justo antes del amanecer. Y es muy cierto. Gracias, querido José Antonio. Gracias. Encantado, querido Joaquín. Es un privilegio escucharte. Gracias. El doctor José Antonio Luzano Díez, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPAD.